Bueno, yo creo que es una iniciativa para la ciudad única, donde se están agrupando, la verdad que toda la élite de las denominaciones de origen de España, de los vinos más importantes, y creo que, bueno, contamos con la asistencia de grandes representantes de la hostelería, y donde están teniendo oportunidad de ver todo tipo de innovaciones por parte de las bodegas, y bueno, todo tipo de lanzamientos nuevos y de novedades de mercado. Bueno, mira, nosotros hoy le estamos dando prioridad a un lanzamiento que hemos hecho recientemente, Marqués de Vargas Gran Reserva, que es un vino con 24 meses de barrica, combinamos barrica de roble americano, y digamos que es un homenaje a la rioja clásica, y es un vino fantástico para este periodo de celebraciones, de Navidad y demás, y como te digo, es un vino etiquetado con muchísima clase, en etiqueta negra y azul, y bueno, es un homenaje a la rioja clásica. Es nuestro principal lanzamiento que en los últimos meses estamos defendiendo a nivel nacional. Bueno, nosotros pensamos que el público cada vez más exigente, vemos que está retornando el consumidor al restaurante de corte clásico, de carta tradicional, la primonización es una realidad, y entonces, pues bueno, estamos construyendo desde los vinos de parcela, desde los segmentos más altos, queremos tener presencia, tanto en grupos muy modernos, como puede ser salvaje, leña, o grupos muy tradicionales de la ciudad, como nuestros vinos que encajan en cortes clásicos, en cortes modernos, y creo que ahí es donde nosotros nos estamos posicionando. Bueno, es una relación de casi 50 años, y digamos que más que una relación, nosotros somos socios en todos los aspectos, tanto profesionales como personales, y bueno, para nosotros nuestro partner es fundamental en Sevilla Capital, y nuestra relación es inigualable en todos los aspectos, tanto en la gama de vino, como en gama de licores, como todo lo que continuamente estamos haciendo un montón de lanzamientos de licores nuevos, de amaretos, de vinos, y Viña Fiel siempre está a la vanguardia de eso, de crecer con nosotros y de defender los productos de barco, desde hace 50 años.